Villahermosa, Tabasco, 17 de mayo. Más de 800 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Guacampus Villahermosa, escucharon el programa de desarrollo económico que propone el candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, para su gobierno. Tal y como se había comprometido meses antes con los jóvenes universitarios, el abanderado panista regresó a esta institución para darles a conocer sus propuestas de gobierno, en la cual destacan las relativas a generar empleos con el programa más grande del sureste del país, y las relacionadas con la seguridad. En una dinámica de preguntas y respuestas, los estudiantes cuestionaron a Priego Tapia sobre su plan de gobierno, y hasta le hicieron sugerencias para que los jóvenes, cuando terminen sus estudios, no tengan problemas para encontrar un trabajo. Ante esto, el candidato panista se comprometió a que al llegar a la gubernatura realizará varias acciones encaminadas al desarrollo económico, con un programa grande de microcréditos e incentivos fiscales a las empresas que den a los jóvenes su primer empleo. Plan de austeridad abordado por los medios de comunicación al término del evento con jóvenes de la UAC, expuso que el amplio plan de austeridad administrativa del gobierno servirá para resarcir la eliminación de la tenencia, propuesta de la cual fue el primero en anunciarla en la pre-campaña. En ese sentido, explicó que reajustará el presupuesto para el desarrollo económico que actualmente es del 3%, lo cual es una burla, cuando estamos en el primer lugar en desempleo a nivel nacional, según el INEGI, y en cambio el Ejecutivo Estatal tiene un gasto de alrededor del 10%. El reajuste del presupuesto, la correcta administración de los recursos, la transparencia de los recursos que es algo que tampoco tenemos ahorita y este programa de austeridad a nosotros nos tiene seguro que podemos quitar la tenencia, apuntó.